Este es San Sebastián de la Gomera, soy gomero, hijo de gomero, nieto de gomero y me crié en la Gomera, claro. Allí hice mi primer estudio, fue la primaria y parte de la secundaria. Después, mi hijo trató de... fue visitado por la vocación y se fue al seminario. Y nosotros, que estábamos preparados para eso, quisimos investigar, ver por qué, cómo, qué es lo de la vocación. Y fuimos a la iglesia a pedir consejos y cuando la vocación toca en una puerta, normalmente no toca a un solo miembro de la familia, sino que toda la familia ha tocado. Entonces, mi señor y yo, por esta cosa de las consultas y ver dónde llegábamos, llegamos a la obra, al Opus Dei, y entramos. Nuestra vida ha cambiado totalmente, lo que era noche es día y lo que era oscuro ahora es claro. Porque, con la preparación que se recibe a los del Evangelio, las cosas se ven como tono, de otro color, otras de las cosas, de los problemas, los problemas vienen con los dos, porque es para probarte, para ver cómo se resuelve, y todo se resuelve y siempre será para bien, a dos las peoras cosas que te puedan pasar, que para un señor que no tiene fe, piensa que el fin del mundo es simplemente una ventana para que vean el mundo, de otra manera y de otra forma, viendo cómo todo se resuelve a la luz de la fe.